Estás escuchando Fuerte y Claro Buenas tardes queridos amigos Bienvenidos una vez más a una entrega de Fuerte y Claro Margarita Catrenco en el micrófono, Braulio Capellán en la producción Y qué bueno que están con nosotros en la tarde de hoy Para compartir acerca de la realidad dominicana Hemos visto en los últimos días en las redes sociales La gran reacción que ha tenido la sociedad dominicana por el anuncio Realizado por la fuerza del pueblo Donde ha aceptado la precandidatura del señor Julio Romero Para alcalde por Santo Domingo Este Este anuncio ha generado toda una reacción de rechazo en la sociedad Por el hecho de que esta persona hace ya 14 años Estuvo siendo investigado por estar involucrado en una Con una menor de edad a la cual dejó embarazada Esta situación se ha hecho pública nuevamente Ha vuelto a estar en la palestra pública La manera en la que él en un video con Alicia Ortega dice Sí, 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 ella era menor de edad Pero la relación era consensuada, era consentida Y como les dije Ha generado mucha reacción negativa El hecho de que un partido Lleve de candidato a una persona que ha cometido Lo que en nuestra legislación es un delito ¿Por qué? Porque es un delito Porque se establece que los menores de edad No tienen la capacidad de consentir O sea, toda relación sexual con un menor de edad Entre una persona que le lleve más de 4 años a la otra Se considera legalmente una violación Luego de esta reacción negativa que ha tenido La población ante el anuncio de esa precandidatura La reacción de este señor ha sido Publicar un video muy emotivo Él todo dando un mensaje De que él ha cometido un error Que le ha salido muy caro en términos de su relación con su esposa Claro, porque según este señor Lo importante no es que él cometió un delito Lo importante aquí es que eso que él hizo Afectó su relación con su esposa O sea, lo importante no es que él violó Bajo la ley dominicana a una menor de edad Sino que él le fue infiel a su esposa Y que él ese error lo ha resarcido Que su esposa lo ha perdonado Y que como su esposa lo perdonó Entonces todos nosotros, según este señor Tenemos que perdonarlo también Porque cómo va a ser posible que la vida está hecha De segundas oportunidades Pero la situación y la realidad Lamentamos decirle a usted, señor Romero Es que no es así Porque usted realizó ese acto Siendo diputado de la República Dominicana Es decir, siendo la persona responsable De ser ejemplo frente a la sociedad dominicana Y de ser el primero en respetar las leyes Entonces si usted no puede Respetar la ley que dice Que usted no puede tener relaciones sexuales Con una menor de edad Y entonces encima de eso No ha pagado En términos del sistema judicial dominicano Ese delito Como ciudadanos Le podemos dar un voto de confianza ¿Cómo podemos esperar Que usted respete otras leyes? ¿Cómo podemos asumir con seriedad La lucha contra el flagelo Que representa para la sociedad dominicana La alta cantidad de embarazos adolescentes Que tenemos Si los líderes políticos Entienden que Eso no es nada Tener una relación con una menor de edad Eso Eso es normal Y lo peor de todo es Que en el video Usa como justificación Para su relación Que no Que esa persona ya había estado casada O sea Usted lo que está diciendo es Como ella ya Estaba usada No era importante Que usted la usara también Porque como quiera ya Ya Aparentemente Las mujeres pierden valor Por el hecho de Haber tenido relaciones Anteriormente O la ley Ya deja de ser importante Cuando la persona Ha tenido relaciones sexuales Anteriormente Pero ¿Qué decir? O sea ¿Qué nos dice esto? Acerca de La fuerza del pueblo Y su Y su visión Como Partido Que aspira A ocupar Posiciones de poder En el país Aparentemente La fuerza del pueblo No aprendió nada No aprendió nada Acerca de Por qué Se hizo la marcha verde En el país No aprendió nada Acerca del Rechazo Que ha generado El PLD Las razones Por las que Fueron Sacados Del poder Las razones Por las que Al día de hoy Están En la posición Que están En las encuestas La razón Por la que Cada vez Que se hace Una publicación En las redes Sociales Acerca de Esos partidos La mayor parte De los comentarios Son de Rechazo Señores La sociedad Dominicana Está cansada De lo mismo La sociedad Dominicana Está cansada De que vuelvan Otra vez A ocupar Posiciones Personas De Historiales Dudosos De gente Que no es Confiable De gente Que lo que Va a la Política Es A servirse Y no A servir Entonces Qué bueno Que esa situación Ha generado El rechazo Que ha tenido Y esperamos Que finalmente El liderazgo De la fuerza Del pueblo Escucha A la población Y entienda Que esa no es La clase De personas Que queremos Ver como candidatos Así que sigamos Elevando la voz Sigamos Dejándonos Sentir Porque la realidad Es que no Podemos Seguir Permitiendo Que Las adolescentes Se le ve Se le ve A su futuro Tronchado Sus posibilidades De salir Del círculo De la pobreza Por el flagelo Del embarazo Adolescente Y de las supuestas Relaciones Con jovencitas Que todavía No están listas Que lo que Tienen que estar Es estudiando Y desarrollándose Profesionalmente Para poder Salir adelante En el futuro Sin necesidad De De estar Pendientes De hacer Familia Tan temprano Así que muchas gracias Dele un like A este video Déjeme saber Su opinión En los comentarios Y nos vemos pronto En otra entrega De Fuerte y Claro Gracias a todos